¿Señor Jiménez? Sí. Pase, por favor. ¿Estado civil? Casado. ¿Hijos? Dos. ¿Fecha de nacimiento? 17 de marzo del 67. ¿Fecha de defunción? 4 de junio del 2008. ¿Cómo cree? Usted se muere exactamente el mismo día que mi papá. Ya le falta poquito, ¿eh? Sí, pero yo ya tengo todo listo, seguro, funeral, todo. Lo raro es que me muero en un accidente de avión y yo no tengo pensado viajar. No, yo me muero en el 2012 cayéndome de una escalera y vivo en planta baja. Pero hasta el 2012, qué suerte. Mi hermano se muere la semana que entra y no tiene nada preparado. Qué inconsciente, ¿no? Oiga, sí me sorprende, de verdad. Yo pensé que ya no quedaba gente así. Pero hace dos años cuando se murió... ¿Por qué no quedaba nadie así?